Tras firmar los contratos en representación del Ayuntamiento, el alcalde accidental y teniente de alcalde delegado de contratación, Manuel Melero, ha mostrado su satisfacción porque, después de más de siete meses de burocracia, finaliza el proceso de otorgamiento de kioscos. En el día de hoy yo creo que es un día de satisfacción. Llevamos más de siete u ocho meses toda la burocracia que la Administración conlleva, ser una cuestión pública. Recuerdo que habíamos sacado 19 kioscos. Para mí es un motivo de satisfacción, aunque solamente hayan sido otorgados tres por distintos motivos. Porque, bueno, por relegaciones de personas que hayan podido haber sido vulnerados en sus derechos, por todo el procedimiento que hemos llevado a través de los kioscos, se culmina con el otorgamiento de tres kioscos más en San Roque. La diferencia entre sacar un cierto número elevado de kioscos y la obtención de ellos, pues, hombre, que esto conlleva un gasto por parte del adjudicatario y hay que hacer un esfuerzo. Y que, bueno, y que realmente la familia, por desgracia, no está en los mejores momentos para afrontar un gasto que es la construcción del kiosco y demás. Si bien para mí es un motivo de satisfacción resolver el problema, o casi resolver el problema de tres familias sanroqueñas, con el otorgamiento de tres kioscos. Esperemos que les vaya bien, tanto a las tres personas que lo han obtenido, bueno, y que haya un problema solucionado al menos en tres familias más de San Roque. Los kioscos se sitúan en la avenida Tierno Galván, en Guadiaro, en la urbanización La Torrecilla y en la calle Cayo Antonio Prieto, en Los Olivillos. Los adjudicatarios tendrán que pagar un canon anual al ayuntamiento y el plazo de concesión es de 15 años. Para la concesión se exigía que el titular estuviera en el paro y también se tenían en cuenta cuestiones como los ingresos económicos, las cargas familiares, la minusvalía, si se trataba de una mujer víctima de violencia de género, etc.